Se reanuda otro de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en este caso en la provincia de Jujuy, en el año 1976, con una ausencia notable la de uno de los acusados, el empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma. Avanza la causa en Jujuy por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar que involucran a trabajadores de Mina del Aguilar y del Ingenio Ledesma, con la decisión adoptada por el tribunal de apartar al empresario Carlos Blaquier por considerar un deterioro mental producto de su edad. Este es un hecho que realmente repudiamos porque son empresarios que no solo han entregado listas de los obreros que después fueron desaparecidos, sino que también prestaron las instalaciones de sus empresas, que prestaron los vehículos. Estamos hablando nada más y nada menos que personajes como Pedro Blaquier que han sido apartados del juicio por razones de salud, una decisión del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, lamentablemente acompañada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que nosotros hemos repudiado porque entendemos que los responsables, tanto empresariales como los que han ejecutado el terrorismo de Estado, tienen que dar cuenta en la justicia y han pasado muchos años de impunidad. Por otro lado, no dejamos de festejar que el juicio continúa y que se va a enjuiciar por casi 44 casos de obreros desaparecidos y trabajadores y militantes desaparecidos en Jujuy y así como este juicio de Jujuy se siguen desarrollando otros juicios en otros puntos del país.